Mi nombre es Lindsay Morales Bonilla, tengo 19 años y vivo en Cartago, Costa Rica. Actualmente curso mi tercer año de la carrera de Ingeniería en Computación en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Yo decidí estudiar Ingeniería en Computación ya que desde pequeña me ha apasionado todo lo relacionado a tecnología. Siempre tuve mucha curiosidad y quise entender cómo era que realmente funcionaban todos esos programas y aplicaciones que utilizamos en las computadoras, en celulares o en algún otro dispositivo electrónico. Entonces creo que ahí fue donde nació mi interés y mi inclinación hacia una carrera en el ámbito tecnológico. Ingeniería en Computación fue la que más me llamó la atención ya que considero que esta es una profesión que implica estar constantemente aprendiendo nuevas tecnologías y exponiéndose a diferentes retos. En 10 años espero contar con un posgrado en mi área. También me encantaría formar parte de algún grupo de investigación y desarrollo de software que busque contribuir al desarrollo de nuestro país en algún área específica en la que tengamos deficiencias y que éstas sea posible solventarlas a través de ingeniería de software. Además de trabajar como desarrolladora de software, también me interesa seguir aprendiendo nuevas tecnologías y desenvolverme en diferentes áreas para así encontrar cuál es el área en la que realmente yo me quiero especializar y de igual manera seguir buscando nuevos retos y nuevas oportunidades que me permitan crecer tanto a nivel personal como profesional. Considero que es de suma importancia que se aumente el acceso de mujeres a estas áreas ya que aunque es cierto que ahora somos más, considero que todavía se puede notar esa brecha que existe entre hombres y mujeres en estas carreras. Entonces me parece muy importante que eliminemos esos pensamientos y esos estereotipos que aún existen de que muchas de estas carreras son sólo para hombres y que demostremos que nosotras también podemos. A las chicas que están cerca de iniciar su formación profesional y que les interesa alguna de estas carreras les diría que se animen, que hagan caso omiso a cualquier comentario o estereotipo que alguien quiera imponerles que sepan que nosotras sí podemos, que tenemos las mismas capacidades y que tenemos muchísimo que aportar a estas áreas de estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!